El funcionario dejó claro que por el momento el equipo económico del gobierno está concentrado en lo que tiene que ver con potenciar el crecimiento económico que se ha visto ralentizado por las medidas aplicadas contra la inflación. Ese no es un tema que está en la mesa de nosotros en estos momentos. Cuando estén dadas las condiciones, ahora no están dadas las condiciones. Respecto al proyecto sometido por el aspirante presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que busca eliminar el pago de anticipo de impuestos sobre la renta, el ministro de Hacienda, aunque le parece acertado, considera que no es el momento para aprobarlo. Todas las iniciativas y todos los entuertos que pueda tener la legislación fiscal hay que tratarlas de forma integral. Nosotros no podemos coger pedacitos de lo que está mal sin tocar cosas que hay que poner en un eventual facto fiscal. Resaltó además la política monetaria del Banco Central en la reducción en 50 puntos en la tasa de interés de política monetaria. El funcionario acudió este jueves ante el despacho del presidente del Senado para someter un proyecto de ley sobre responsabilidad fiscal que busca poner un tope a la deuda pública que está por encima del 47% del Producto Interno Bruto. El presidente de la Cámara Alta garantizó que él mismo será puesto sobre la mesa para su debate. Poderá a la Comisión de Hacienda del Senado que en su momento, cuando la Comisión ya entre a fondo a estudiar el proyecto, invitará a los diferentes sectores que quieran opinar sobre él mismo. El ministro de Hacienda reiteró sobre la estabilidad económica con que goza la República Dominicana.